Llegaron los aparatos, esto vino cuando la municipalidad certifica como municipio responsable en salud y venía un dinero destinado específicamente para lo que es pistas saludables. Ese mismo dinero, bueno, nosotros cuando hicimos la proyección, fijamos en comprar 8 nuevos juegos y restaurar los que ya estaban, que ya estaban bastante deteriorados, y refuncionalizarlos a todos y ponerlos en un lugar y hacer una estación saludable. Que esté todo en un mismo lugar, se le va a poner luminaria también, entonces que de noche también se puede utilizar. Se le van a agregar los carteles y además vamos a marcar todo lo que va a ser el circuito, de cuántos metros tiene el lago, de cuánto tiene una vuelta más chica, cuánto es la vuelta mediana y la vuelta grande, todo para que sea un lago en donde la gente pueda venir a disfrutar, a pasar la tarde, a hacer actividad física y bueno, también con las actividades desde la dirección de deporte donde se van a utilizar también. Convengamos, bueno, que los aparatos que se han recuperado ha sido por rotura propia de los vecinos que circulan aquí durante la noche, más allá del mal funcionamiento, han sufrido muchas roturas. Exactamente, digamos, por el mal uso más de todo, o sea, yo creo que si uno los cuida y los utiliza como debe ser, no tienen por qué romperse. Pero bueno, hemos refuncionalizado los que ya estaban desde antes, que son ocho juegos, se los hemos llevado a un herrero, los hemos acomodado, a cada uno se le hace una base de cemento en el cual van a quedar bien fijos y bueno, lo que pedimos es que los cuiden, que en realidad son juegos que son de todos y para todos, que ya hemos renegado un poquito ahora cuando los estaban poniendo, que la gente ya los quiere utilizar, entonces bueno, concientizar de que es algo que nos sirve, que embellece el lugar también y queda muy lindo para que la gente los pueda disfrutar. Entonces, ¿con cuántos aparatos? Y teníamos ocho anteriores, de los cuales se pudieron refuncionalizar siete y ocho nuevos que se han comprado. ¿Quince en total? Quince en total, sí. Que se pueden prender también en lo que es la actividad física que brindamos desde la dirección de deporte, acá en el mismo lago, lo que es mortero se mueve.